Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Minecraft, y estoy de nuevo en mi bosque, cerca de mi torre. No, no es un bosque, son 5 árboles de mierda. Bueno, no de mierda, porque no puedo insultar en este canal, porque hay niños mirando. Y bueno, tengo un poco de roca, así que he pensado que podría empezar a hacerlo de arriba de mi torre, que sería acabar el encabezado ese de la R que voy a hacer con lava luego. Bueno, con lava o con obsidiana, porque también tengo que hacer un portal. Así que dije, pues tengo que subir aquí arriba y mirar cómo lo hago, porque no sé cuánta roca necesitaré siquiera. Y ahora que me fijo he quitado la escalera, así que tendré que romper el techo otra vez. Esto es súper chapuza, pero bueno, es lo que hay. Ya sabéis cómo hago yo las cosas. A ver, tú fuera, tú fuera también, y tú fuera. Y nada, creo que la haré... En esta dirección no me interesa, porque hay un montón de cosas ahí. No me gustan las colinas. ¿Os acordáis que en el capítulo anterior tenía mi granjita por ahí por esa zona? Podría hacerla en esta dirección, así como si diera... ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso que veo ahí? ¿Se mueve? ¿Qué? Es algo que se mueve. ¿Qué demonios? No tengo zoom ni nada para verlo más cerca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es alguien? ¿Qué hace ahí ese alguien? ¿Qué hace en mi mundo? Esto no es un servidor. Le estoy dando a tabulador y no es un servidor. ¿Qué? A lo mejor tengo un mod que he instalado sin darme cuenta o algo. ¿Qué demonios? A ver, a ver, a ver. Tengo que bajar ahí. Tengo la espada por si acaso. ¿Qué? ¿Ya he estado diciendo que tardaban en aparecer cosas raras en esta serie? Pues ya empiezan. Apenas 13 capítulos o cuantos llevemos. Tengo que hacerme la escalera aquí porque siempre tengo que bajar de esta manera. Definitivamente es alguien, mirad eso. No sé si se verá en YouTube porque es muy chiquitito, pero... Es algo... Ahí está. Uy, uy, uy. Voy con cautela. A lo mejor es algo hostil. ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Qué demonios? Hostias. ¿Viene alguien? T�pota. Hola. Socorro. ¿Quién eres, demonios? ¿Por qué chillas tanto? No, 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 pase amor, pase amor, pase amor, tengo una flor, tengo una flor, pase amor, toma, una flor ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Yo soy el dios de este mundo, soy el señor Riven, esa es mi torre, ¿veis? Esa Explícame qué haces aquí, ¿y estás aquí solo? Aparentemente no, además está mi amigo oveja Vale, cogeré tu flor, la aceptaré Muy bien, muy bien ¿Quién eres? Me presento, yo soy Chulín Sí, lo veo sobre tu cabeza Lo veo sobre tu cabeza, Chulín19, hay una oveja en ese árbol Bueno, pues resulta que yo vengo, me he perdido y venía en mi barco y me he perdido Y he venido aquí, a esta isla, he venido aquí a parar Pues yo ni siquiera sé si esto es una isla o es un continente o que es Porque yo solo, este es mi sitio y no me he ido más allá, no sé Yo vivo aquí toda la vida solo Ya te imaginas que noches más largas tengo en mi soledad Y nada, he estado construyendo mi super fortaleza Porque dado que soy el único ser racional de este mundo Aparte de, bueno, de esta oveja Que estaba aquí hace un momento Pues decidí autoproclamarme Dios de estas tierras Y iba a poner una R enorme en mi torre Como símbolo de mi eso Y luego te encuentro a ti ¿Quién eres? ¿Eres un...? Pues... bonito discurso No he enterado de nada O sea que tú estás aquí solo Y estás aquí... Construyendo cosas Sí, esto es mi mundo Pues vaya La cuestión es cómo has aparecido tú aquí Esta es mi oveja Se llama Eusebio Y voy a requisar tu bote Es mío Ya está Mío Y dices que te llamas Chulín Sí, bueno, lo veo sobre tu cabeza Pues... Podríamos hacer cosas juntos aquí, ¿no? Eh, ve, 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 a ver Para ese carro Ya que estás aquí tú solo Podríamos... Hacer cosas juntos como qué Hacer cosas juntos, dice Construir... Construir cositas Vale, vale, vale Construir cosas me vale Pero hacer cosas suena un poco mal Eh... Vale, yo vivo en soledad Pero tampoco es para tanto, ¿eh? ¿Y dónde vives? Presente... Invítame a tu casa Eh... Bueno, vale Espero que no seas un vampiro Vente para acá Vente para acá Tengo que... Gracias Tengo que domesticar estas tierras Ya sabéis que aquí ni siquiera tengo escaleras ni nada De hecho, tú podrías serme útil ¿Querrías ser mi esclavo negro? Eh... Bueno, esclavo... No, eso no Eso no Que me cabreo y me pongo a matar Ah, vale Pues servirás como guardia Es que... Soy un poco asesino, ¿sabes? Vale, pues serás el guardia de mi reino El reino de... Hostia, el reino de... El caso es que yo tenía otro mundo Yo tenía otro mundo Pero... Digamos que me perdí Y... Y... Vamos Y he llegado aquí Yo también estaba aburrido De hecho, no conozco nada de esto Y me perdí Y vamos He venido aquí Pues a ver Al menos ya he conocido a alguien Te puedo regalar esta propiedad Bueno, en realidad no Esta propiedad es mía Así que... Da igual Eh... Ven aquí Te puedo regalar esa propiedad Pero no la voy a hacer De eso se trata Eh... Me está anocheciendo Así que tendremos que meternos para adentro Porque si no Vamos a ver qué puede pasar aquí fuera Eh... No tengo... Ah... Espérame aquí Tengo que hacerme... Hacerte una cama o algo Porque no vas a dormir en la misma cama que yo, ¿no? Voy a hacer unas tijeras Para ir a... A cortar la lana de las ovejas Ahí hay ovejas, mira Nos acercamos... ¡Buah! Esto es muy grande, ¿eh? Esto es enorme Mi reino es enorme Nos acercamos a una oveja Y le hacemos... ¡Pla! Y ahora tengo... Tres lana Justo lo necesario Y voy a cortar esto oveja también ¡Pla! No puedo Está muy arriba Ven aquí oveja ¡Pla! ¡Pla! He dicho Ahí ya está Joder Ahora se ha quedado ahí arriba La lana Da igual Vámonos de aquí Que si no salen cosas malas a matarnos Ven, ven, ven Ven ¡Wow! Tengo miedo a la noche La noche me confunde Realmente En mi mundo La noche no me gusta nada Hay arañas Y no me gustan Bueno, hola Lamento informarte Que este mundo es bastante similar En ese aspecto ¡No! ¡No! Tenemos problemas con aráquilos ¡No! ¡No! Tengo miedo Ven aquí, anda ¿Dónde estás? La verdad es que cuando te he visto Me he puesto Me he puesto muy contento Espero que eso no se manifestara De ninguna manera física Ven aquí La primera regla Al entrar en mi casa Es que No dejes la puerta abierta Si entras Porque si no Nos podemos encontrar Con sorpresas malas Aquí abajo Te invito Pasa ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Muere! ¡Qué broma! Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Clic derecho Puerta Ahí ya estamos ¡Ah! Te voy a dar los materiales Para hacerte una cama Tres lana Y Tres madera Tienes que usar la mesa Y poner Tres madera En los tres de debajo Y tres lana En los tres de arriba Del medio Como si fuera Dibujar una cama Vamos Creo que no sabe A lo que me refiero ¿Por qué tienes La cara de un color Y la oreja de otro? Es sumamente raro Vale Has tirado la madera Hostia Yo me hago un lío ¿Eh? Tienes que poner Una madera Una madera Una madera ¡Ay! Que te golpeo Mira Mira donde La pared Tienes que poner Una madera aquí Una madera aquí Una madera aquí Y luego una lana aquí Una lana aquí Y una lana aquí Así ¿Lo has pillado? Veo por tu rostro Que no Tu rostro inexpresivo Eres como Christine Stewart De Crepúsculo Podrías interpretar bien A Bella Yo sería Edward Obviamente Tengo pinta de Edward Y Tengo un bot de Es que solo tengo Cuatro recuadros ¿Eh? No, pero dale click Derecho en la mesa Claro, claro Tienes que darle click Derecho en la mesa Esto es la mesa Ah, como me cago en Vale, vale, vale Tienes un creeper En la espalda Esos pantalones Son muy fashion Va a ser La última de la moda O sea Y esa capucha Parece muy rígida Pero Está bien Voy a dejar que no haya nadie Fuera Misión cama Es lo más difícil De este juego Pero ya lo tengo ¿Pero era arriba o abajo? A ver Abajo tienes que poner Tres maderas Y arriba En el medio Tienes que poner Tres lanas Una, dos y tres O sea De lado Horizontalmente Vale, vale Ya Y luego se te hace la cama Y tienes que transportarla A tu inventario Yo voy a hacer un cofre Mientras que aquí Con uno no nos bastará Si te vas a quedar Que espero que no Eh Cofre Eh Cofre Sí Vale Y la segunda regla De esta casa Es que no me puedes robar cosas Tendría que poner Contraseña al cofre O algo Acabas de tirarlo al suelo A la mierda No, no, no No rompas mi Mi eso Perdón Lo siento Compañero de piso Lo siento Compañero de piso Esto no es un piso Es una torre Compañero de torre En todo caso Que se me muere aquí Espero que no esté enfermo Ni nada A lo mejor me contagie Algo Voy a comer Mientras Madre mía Me va a contagiar Yo voy a tener una cama Vamos a Nikkei a comprarla ¿Has hecho la cama? No Has tirado los objetos otra vez A ver Muy fácil Pones En horizontal Debajo Como una galleta De madera Una madera A la izquierda Abajo Una madera Abajo Al centro Y una madera Abajo A la derecha Y luego lo mismo Arriba de lana Horizontalmente Como si fuera un sandwich De madera Y luego de lana Como si estuvieras dibujando En el paint Con madera de lana A ver A ver Creo que lo he pillado ahora Vale Si tienes la cama Ven aquí No 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 Vale Si quieres dormir aquí Pues vale Esta será tu Pseudo habitación Y vamos a dormir No no Vale Esta es tu cama Ya te voy a la cama Oye pero en este juego Se duerme Si Métete en la cama Si Ahora que no tengo Esta Hostia Que chulo Que chuli Que chuli Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía